En ocasiones, para poder comprender una cosa, tienes que observarla más a fondo. Por graciosa que pueda parecer, una simple imagen de Facebook puede esconder secretos tan tristes y oscuros que, en ocasiones, su propia popularidad podría ayudar a que más personas se enteraran de la emotiva situación que los acompaña. Y a cambio de la pequeña sonrisa que dicho chiste logró regalarte, podrías cambiar completamente la vida de un ser vivo completamente inocente. Soldados, antes de continuar, quiero hacerles una pregunta. ¿Durante los últimos días han visto a este perro en Facebook u otras redes sociales? Por favor, todos dejen su respuesta en la caja de comentarios. Me gustaría observar cuántos saben de él. Bien, este inocente perrito se dio a conocer en las últimas 48 horas a través de diversas redes sociales. La razón fue muy simple. A través de Facebook, una página muy popular por compartir datos curiosos, subió la fotografía que observas en tu pantalla. En ella se muestra a un wolfdog, una extraña raza canina producto del cruce de un perro y un lobo. Los wolfdog pueden ser potencialmente peligrosos y por ello su uso requiere permisos especiales. De aquí surgió el famoso meme de internet ya que, en dicha publicación, un usuario de origen mexicano respondió con la fotografía de este can, diciendo que él era suyo y que era el cruce de dos perros que él denominó corrientes. Su comentario alcanzó gran popularidad y viralidad. Tan es así que, en cuestión de minutos, ya existían decenas de memes en torno al inocente animal. Se asumió que, en realidad, el perro era propiedad de este usuario y lo que resaltó en él fue su mandíbula muy extraña. Pero, ¿quién es en realidad este animalito? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se encuentra así? En efecto, el perro no es del usuario de Facebook. En realidad, este es de Ciudad Victoria, Chile. Y habitantes de la ciudad han declarado que este comúnmente vaga en busca de alimento y constantemente es maltratado por su aspecto. Aspecto que, por cierto, sufre a consecuencia de una enfermedad de nacimiento que provocó una malformación en su mandíbula. Su verdadero nombre no es Chilaquil, sino Mursi. Nombre puesto por algunos vendedores locales quienes, de vez en cuando, lo alimentan según sus posibilidades. Sería justo que, después de cómo ha llenado de risas a tantas personas que han reído con las imágenes creadas en torno a Mursi, alguien pudiera extenderle una pequeña ayuda por mínima que sea. Estoy seguro que este inocente animalito estará más que agradecido. Si estás cerca de él, te invito a comunicarte conmigo y ponernos de acuerdo para poder ayudar a Mursi desde mi país. Si el video te gustó, me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y también que te suscribieras a mi canal, pues, con tu suscripción, me ayudas bastante a seguir haciendo material de este tipo para ti. Muchas gracias por ver este video y si te suscribiste a mi canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima.